Prometeo es la plataforma cognitiva para cuidar la salud y la salud en el tiempo real, a través de la sensación, monitoreo y aprender sobre cada experiencia de firefighter que es diferente y única. Teníamos un proyecto de hace 12 años en el que estábamos intentando estudiar cómo el humo tóxico de los incendios nos generaba, qué generaba en nuestro organismo. Pero trataban de hacerlo manualmente. Hace pocos años, nosotros teníamos que dirigirnos a cada bombero en el campo y recogerle los datos antes, durante y después de su actividad individual. Y decirle, puedes que te tome yo un registro de observación directa de su respuesta fisiológica en ese momento. Gracias a IoT y las nuevas tecnologías, podemos correr detrás de cualquier firefighter que queramos con la mínima interferencia en su trabajo. Cada firefighter usa un pequeño dispositivo con múltiples sensores que recolecta todo este dato y envía a la plataforma Prometeo que con las habilidades de Watson retiene el estatus de salud. Red, yellow o verde. As an incidente commander, I will feel a lot better knowing what I am really asking my people. It's not only the physical effort to put the fire out, so being exposed how many hours to those conditions, what that will mean for your health in the future. So that will allow me to manage them, to make sure I am not just reducing their life expectancy. Prometeo, Prometheus in English, he stole the fire from the gods and gives to him mankind. I would like to think Prometeo is coming back to save our heroes. Prometeo, 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 Prometeo CSE HTML PEDRO uppercocaine 24 25